Vamos a ver qué dice el asesor. Bueno, ¿cómo anda amigo Guisardi? Dice el asesor, este señor que aparece acá. Ahí atrás. Mamita mía, ¿qué fieros se puso ayer a la tardecita? Llovizna y frío, mire. Yo volví en bicicleta desde la casa de mi suegra en el barrio San Rafael hasta el predio de Talleres. Ahí estaba un amigo mío, me carga en la chata al verme, claro, en modo paquete, venía envuelto en los diarios. Pues me había puesto un par de la voz del interior en el pecho, pero qué frío. Así que llegué tarde y por suerte en casa había arroz con menudo, bien calentito. Con menudo el arroz. Riquísimo, arroz con menudo, no hay cosa más rica. Qué rica. ¡Según vos! Pero a pesar del frío, tuve una linda reunión con un par de amigos perucas. Estaba el negro caracú de elefante y el colorado jaula de luto. Jaula de luto, ¿por qué? Estaba el caracú de elefante y el colorado jaula de luto, dos perucas de primera, que decían, aparentemente la decisión de Natalia de la Sota de quedarse en las tropas del gringo había caído muy bien en el perionismo barrial. Porque para ellos es la proyección de José Manuel. Y a José Manuel siempre, lo ven junto al gringo. El colorado jaula de luto me dice, asesor, seguro que hay razones más allá de donde nosotros vemos, pero la actitud deja muy contenta a los compañeros y compañeras. ¡Claro! Bueno, anote este dato y que lo anoten los que se hacen los superados andando sin barbijo y ni cuidado. General Paz, Nueva y Alta Córdoba, las zonas de mayor contaminación y contagio. Bueno, volviendo al mundo peruca, que está en proceso de ebullición, por ahora un poco más prolijo que los radicales, aparece el compañero Menem Kirchner Macripero. ¿Qué es eso? Miguel Pichetto, ah, claro, menemista, kirchnerista, macrista, peronista. Miguel Pichetto, que quiere plantar bandera también en la provincia con el escuetamente conocido peronismo republicano. Lo muestran al pájaro de Allende como uno de los primeros referentes en Córdoba y por ahora el único que parece ser nombrado. Pero debo decirle que hay otro cordobés que está trabajando en esa corriente mucho en las redes sociales y al que nadie nombra, que es el Chicharaos. Nadie sabe dónde está, pero está. Es como las tortugas de jardín. Todos saben que está, pero nadie sabe dónde. Tomando un cafecito en la Nueva Manzana, me lo encontré a mi amigo, el divino papel araña, hombre vinculado a los libros. Empezamos a charlar y salió el tema del libro del gato. Me dice papel araña, ¿vos sabés cómo se hacen los bestsellers? Acá en la Argentina es muy simple. Arma un partido político, gana unas elecciones, conserva algunas intendencias, algunos legisladores con planta de asesores, diputados y senadores, después te pone a escribir un libro y es muy simple. Escribís en el libro todo lo que debieras haber hecho, pero no hiciste y una vez terminado el libro invitas a todos los antes mencionados en el país a que te compren el libro y así se convierte en bestsellers. Me mira a papel y me dice, ¿entendiste? Ahora cómo los presidentes hacen el libro exitoso. Y se los vende a los propios funcionarios. De arranque se garantizan 30, 40 mil. Es muy importante editarlo en época preelectoral para que el éxito sirva para otros intereses. Mirá vos, capaz que se lo venden a los intendentes y todo. Sí, está bien. Bueno, atento a esto para que vea que tengo conexiones internacionales. Mi querido amigo, heladera Kerosene, un morocho nacido y criado en la zona. No existen las heladeras Kerosene, no, sí existen. Sí existen heladeras Kerosene, sí. Heladera Kerosene. Tienen como una mecha para encenderla. ¿Y en dónde la tiene la mecha? No tengo ni idea. No, yo no, yo era en el campo. Claro, abajo. Heladera Kerosene, un morocho nacido y criado en la zona portuaria de Montevideo, me envía esta información para su periodista deportivo. Oh, ya. Supongo que sabía que Kachavacha Forlán es el nuevo técnico del club Atenas de Uruguay. Atenas de Uruguay es un gerenciamiento de Fasi. ¿Lo sabía? No. ¿Yo pedía vaca? No. Entonces, voy a empezar nuevamente. Si el nuevo técnico del club Atenas de Uruguay, que es de Fasi, tiene como técnico, repito, al Kachavacha Forlán, ¿cuántos minutos faltan para que Forlán llegue a Córdoba? Me lo pregunto y se lo pregunto sin ánimo de armar quilombo en el plantel. ¿Lo sabías? No tenía ni idea. Pero acabo de enterarla ahí. Escuche, su amigo, mi amigo, ¿quién? Ah, Fabricio Brenner, claro, jugador amigo mío, ha convertido un gol en su equipo griego Pasionina. Para que vea que tengo contacto en todos lados, mis amigos del canal Griego Tazo TV me enviaron el video. ¿Cómo se llama? El video del gol de Fabricio Brenner. A ver, poné, poné un gol. Mirá, mirá. No. A ver, ¿cómo es el gol? No, ahí está. ¡Oh! Hola, hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, lo felicitamos. Pechito y gol. Bueno, sí, el canal es de Tazo TV, que es un canal griego. Ah, mirá vos qué bien. ¿Qué quilombo con los estadios Izardi? Mire, esto es para reírse. Talleres podría jugar en Belgrano, Instituto en el Kempe, Belgrano podría ir al Kempe también. ¿Para qué tienen cancha? Nada más ahí. Bueno, es cierto eso que puede haber un revuelo de igual. Parece. Bueno, sigo con otro tema. Parece que se encaminaron las negociaciones con el Orfeo. Seguiría adelante el polo sanitario privado sin modificar la estructura. Es decir, todo un quilombo para llegar a ninguna parte. ¿Quién será a cargo del lucro cesante de todo el año de pandemia? Tampoco nadie lo sabe, pero es muy probable. Usted ya sabe, hay un candidato clavado. Se llama 6 de Julio. Y bueno... La hinchada de Instituto con una buena. Están haciendo una colecta para comprarle una moto a uno de los chicos de prensa del club que se mueve por todos lados para cubrir las noticias, precisamente, de los hombres de la gloria. Como pone el lomo todos los días, los muchachos de la hinchada lo vieron y están haciendo una juntada para comprarle una moto. Está muy bien. Muy buen gesto. Muy buen gesto. Muy lindo. Muy bien. Tengo un capítulo más del tema cumbrecita. Oh, sí. Gran reunión ayer donde estuvieron Edgar Castelo, Silvina Rivero y Juan Escoto. La discusión es para que tomen cartas en el asunto urgente. Otro dato. Desde el año 2000, 2000, está presentado en la legislatura un pedido de informe por parte de Dante Rossi, precisamente a partir de la denuncia anterior que fue por usted tratada. ¿Quién cuida el traste del jefe comunal, Guisardi? Ahí está el pedido. Claro, es un pedido para que... Se aplique la ley general del ambiente de la Argentina. De la Argentina, etcétera, etcétera, y seguramente, bueno, piden otra cosa. Bueno, me gusta que me mande cosas documentadas. Bueno, Guisardi, lo dejo, lo he poblado de información en el día de hoy, así que le mando un fuerte abrazo y reitero mi pedido de los teléfonos de la chica. No, otra vez lo mismo, che. ¿Por qué no le pasás el de Rita? Le voy a pasar. Ah, el de Rita, pásale. No, dice que no, Ringo. Dice que no. Saludo a Papel Araña. Chao, amigo.